Unimos palabras, generamos un nuevo lenguaje y descubrimos una nueva forma de conversar. Ahora, Conexión Coaching presenta Rocío Carnero. Exactamente, ya está con nosotros, ya es su horario, estamos en su columna en Conexión Coaching con Rocío Carnero. ¿Cómo le va? ¡Hala chicos! ¡Hola! ¡Ah, sí, 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 chicos, son ustedes! ¡Aloja! ¡Sí, sí, sí! ¡Aloja! Es mi lema. ¡Hola chicos! ¿Ese es tu lema? Sí, porque siempre digo así. Ah, muy bien. Cuando me equivoco a la grabación digo, tengo un gamer como el saludo. No, ya es tuyo. Ya es tuyo, ya es tuyo. Rocío, ¿cómo estás? Espero que en paz. Porque acá hay muchas... No, yo traigo la paz, traigo la paz, traigo la paz. Con vibras alteradas. Traigo la reflexión. A ver. Importante. Diga. No, traigo la reflexión, digo. Eso, perdón, me estaba siguiendo una señas. Se fue, se fue. Mil disculpas. Le consultaba. ¿La reflexión sobre qué? ¿Sobre mi accidente de auto? No, no, no. Sobre los temas que venimos hablando. Que puede linkearse con lo que le ha pasado en el día de hoy. Porque, viste que la vida es esto, ¿no? Pasan sucesos, ¿no? Sin duda. No es tanto lo que nos pasa a veces como nos relacionamos con lo que nos pasa. Y esa es la clave como para trabajar en nosotros, ¿no? Todo lo que sucede tiene un significado para nosotros, tiene una interpretación. El tema es que si yo me pierdo lo que es externo de mí, me, básicamente, me pierdo la oportunidad de poder trabajar en lo que me pasa a mí con lo que pasa afuera, ¿no? Así que, bueno, podríamos linkearlo con lo que le ha sucedido el día de hoy a usted, Andy. Ahí va, Julio. Julito, por favor. Julito. Bueno, venimos conversando en el mes de marzo, ¿no? Ya hoy, último miércoles de marzo, nos despedimos del tema del mes. Y este tema del mes que hemos abordado tiene que ver con la confianza, ¿no? La semana pasada conversamos un poco sobre la confianza en los otros. El primer encuentro conversamos sobre la confianza en nosotros mismos. Y hoy vengo a traer como un tema de reflexión que tiene que ver con cómo nos relacionamos con la vida en general, ¿no? Yo creo que cada uno de nosotros caminamos la vida, ¿no? El tema es cómo elegimos caminar la vida en particular. Y ese es el espacio que quiero que hablemos y profundicemos un poco el día de hoy. Todos caminamos la vida, todos transitamos la vida. Pero no todos transitamos la vida con, básicamente, la misma conversación o la música de fondo. Vieron que hay personas que transitan la vida como si fuera una nostalgia. Hay personas que transitan la vida como si fuera una aventura. Otras personas que transitan la vida como si fuera un misterio. Otros como si fuera una tristeza. Otros como si fuera, qué sé yo, un desengaño. No sé. Hay un montón de formas de transitar la vida, ¿no? En particular. Y yo creo que conversemos como de dos maneras que considero yo que podemos decir que todas, todas las formas en que transitamos la vida se pueden definir en dos formas de vivir la vida, ¿no? Todos como caminamos esta vida de una forma en particular. Pero, básicamente, hay una musiquita de fondo que tiene que ver con dos espacios importantes de desde qué lugar elegimos caminar la vida, ¿no? ¿Me siguen como en la reflexión de alguna manera? Sí. Todos caminamos la vida. El tema es cómo elegimos caminarla, con qué música de fondo y parados de qué lugar. Y nosotros en el coaching creemos esto. A ver, vos tenés dos formas de transitar la vida. Una puede ser desde lo que temes y la otra tiene que ver con la confianza y el amor, ¿no? Como, básicamente, como una forma de darle sentido a todo lo que me sucede, pero previo antes que me suceda, ¿no? ¿Qué quiere decir esto, Roma? Me van a decir ustedes. Tiene que ver con que hay personas que viven la vida como desde el espacio del miedo, ¿no? Entonces, constantemente están en la conversación de, che, yo tengo que evitar un montón de cosas, ¿no? Yo tengo que evitar estar de esta forma, tengo que evitar relacionarme con una persona de este lugar, tengo que evitar perder esta relación, tengo que evitar que el otro no se enoje, tengo que evitar que no me salgan determinadas cosas. Entonces, estoy todo el tiempo relacionándome con las cosas como si pudieran salir mal, ¿no? Claro. No de la forma en que yo espero, ¿no? Entonces, ando en la vida no conectado con las cosas que quiero construir, sino con las cosas que quiero evitar. Entonces, voy al gimnasio, ¿no? Porque yo me quiero sentir bien, sino que quiero evitar, no sé, las enfermedades. Quiero evitar no estar gordo, quiero evitar. Entonces, me relaciono con el mundo desde el miedo, ¿no? Desde tratar de controlar de alguna forma la vida, pero lo que me mueve a hacer eso tiene que ver, en el fondo, con una conversación de temor en relación a la vida, ¿no? Me relaciono con la vida desde lo que temo que me pase, ¿no? ¿Me pueden salir en esto? Sí, súper claro. Y entonces, yo pienso que la vida es un constante peligro. Y como yo pienso que es un constante peligro, todo el tiempo estoy alerta a cosas que pueden llegarme a salir de una determinada forma que no sea la que yo espero. Entonces, por ejemplo, es como que vivo en constante estrés porque trato de que la vida sea desde un lugar y encima pienso que la vida de este lugar que va a ser, va a ser desde un lugar malo. Entonces, estoy todo el tiempo conectado con esa energía, ¿no? Y me encanta porque de alguna forma desde este lugar, claramente, terminamos atrayendo cosas que nos pasen desde ese lugar, ¿no? Es como que la vida dice, ¿vos pensás que es esto? Tomá. Esto tenés. Esto tenés, ¿no? Pero no solamente desde el lugar de lo que traemos nosotros, sino desde que somos nosotros los que le damos sentido a lo que nos pasa afuera. Entonces, yo voy caminando por la calle y me hace caca una paloma en la cabeza y yo digo, ¡ay, esta vida de mierda! ¿Vieron cómo me va a pasar otra cosa que no sea que me tire caca en la cabeza? Porque la vida es esto conmigo, ¿no? Todo me pasa a mí. Todo lo que me pasa es todo malo. El típico que lo sigue la nube con lluvia. Exacto. Entonces, yo me levanto un día y ya llueve y yo pienso que esto tiene que ver conmigo, ¿viste? Entonces digo, este día va a ser de una determinada forma. Entonces, yo de alguna forma estoy en esta conversación que de alguna forma voy alimentando vivir la vida desde un espacio de temor, ¿no? Que me quita del otro lugar, ¿no? Sí. Porque en sí hay dos formas de pararse y son básicamente dos formas de desde qué lugar nosotros elegimos caminar y con qué musiquita. Entonces, si de un lado está la vida que temo y ando tratando de controlar la vida de este lugar y ando pensando que la vida es un constante peligro, que yo me tengo que andar cuidando de la vida. Del otro lado está el espacio de la confianza y el amor, ¿no? Como una manera de caminar esto. Le voy a tomar un matécito mientras tenemos la reflexión. Ruido de mate. Ruido de mate. Conclusiones hasta ahora. Inseguridades o, bueno, miedos. Una parte de la vida y otra vivirla en relación a que no importa lo que pase o si pasa, tiene que pasar y ya está. En realidad tiene que ver con pararnos desde el otro lugar. ¿Y qué hay del otro lugar, Ro? Y del otro lugar está relacionarnos con la vida desde lo que amamos y desde confiar. Hay una parte de nosotros que tiene que ver con confiar en el misterio de la vida, ¿no? ¿Qué sabés vos por qué suceden ciertas cosas? Y a veces todo lo que sucede es perfecto. Y esa reflexión y esa interpretación sobre lo que nos sucede a veces nos alivian a decir, bueno, quizás me pasó esto para que no me pasaran otras cosas. En vez de decir, che, la verdad que a mí siempre me pasa lo mismo porque a mí. Y así, ¿y vos quién te pensás que sos tan grande que todas las cosas te van a suceder a vos? No sos tan importante, sos un puntito en el universo enorme. Y podés tener otra interpretación que te permita vivir la vida más liviano, ¿no? Entonces de este lugar, desde el amor y de la confianza, yo le doy un sentido a lo que parece en mi vida. Claro que sí, pero tiene que ver con poder disfrutar, por quizás tomar como de alguna forma distintas experiencias que nos suceden de un lugar más liviano, de un lugar más de, bueno, quizás tenía que pasar de esta forma para que yo pudiera ver esto, para que yo pudiera reconocer esto en mi vida, para que yo tuviera este aprendizaje, para que yo tuviera esta conversación, para que yo tuviera esta relación, por ejemplo, ¿no? Hay un montón de cosas que nos suceden en la vida y que nos atraviesan que en ese momento no le encontramos el sentido. Pero si nosotros nos colocamos en el espacio de poder confiar en el misterio de la vida, después pasa el tiempo y uno le da un significado que quizás nos permite vivir eso de una forma más liviana. Pero en el lugar de yo soy, de alguna manera, el creador de mi mundo, y soy yo, con mis pensamientos y mis creencias y mi mentalidad, el que le doy significado todo lo que va sucediendo en mi vida. Entonces yo si estoy desde el lugar todo el tiempo, desde el miedo y conectado más desde la vida como el peligro, y todos mis significados van a ir desde ahí. Pero si yo estoy conectado desde el amor, de la confianza, de alguna forma, mis conversaciones también van a ir desde ahí. Entonces yo voy a conectarme con mi espíritu creador, con mi espíritu de construcción, con mi espíritu de decir, che, yo disfruto, quiero más de esto, qué bueno que me pasen estas cosas. Y en sí te va a cagar una paloma en la cabeza. El tema no es tanto de tratar de controlar a dónde cagan o no las palomas, sino de decir, che, ¿qué me pasa a mí cuando las palomas me cagan? Y la verdad que siempre ando pensando que soy yo de la mala suerte. Y te podés decir otra cosa. Hay personas que piensan que si te caga una paloma... Es buena suerte. ...tenés buena suerte. Yo soy una de esas. Y eso es una cuestión de interpretación. Bueno, cuando pizás caca de perro también. También. Exacto. Y digo, a ver, y no podemos... Y nos encantaría que la gente levante la caca de los perros cuando la saca a pasar. ¿O no? Sí, nos encantaría. Pero ¿tenemos el poder nosotros de controlar a todo el mundo? No, o sea, no tenés ese poder en la mano. Y si querés controlar a todo el mundo vas a perder un montón de energía. Y el otro va a hacer lo que quiere, no va a hacer lo que vos pensas. Entonces digo, che, ¿y cómo me relaciono yo con eso? Y bueno, trato de decir, bueno, si me pasa esto, bueno, quizás no estuve tan atenta, estuve con el celular cuando caminé, pero soy más amable con mi conversación. No pienso que eso el mundo me lo hace a mí, sino que pienso en, che, ¿cómo me...? Pero esto no me quiero que me condicionen el día de poder disfrutar el día. Viste el día maravilloso que he tenido. Hay personas que se levantan y el clima les determina el día. Claro, claro. Y eso es un lugar de víctima y un lugar donde vos no te estás conectando con el amor y la construcción y la confianza en la vida. Te estás relacionando con que las circunstancias externas determinan tu vida. Wow. O determinan el todo, en realidad, porque determinan tu vida, la determinan, pero está ahí en vos en cuánto te puede afectar o no. Tal cual. Y digo, no es tanto lo que sucede afuera, sino es cómo yo me relaciono con lo que sucede. Claro. Entonces, si me pierdo, digo, ay, no, que esto me pasó a mí, porque no... Y estoy tratando de estar conectado con las circunstancias. Y el tema es, che, volví dos minutos atrás y así, ¿cuál es la conversación de base en relación a esto? Y yo, bueno, me levanto pensando que yo soy un fiasco, que yo tengo mala suerte, que a mí no me sale una, que yo tengo miedo en relación a las oportunidades, que yo no veo oportunidades, que yo pienso que todo es medio oscuro, ¿no? Y, bueno, tengo que trabajar claramente esa conversación de base, porque todo lo que me acontezca en mi vida va a venir nutriéndome esa conversación de base, ¿no? Básicamente es como la conversación inicial que le da sentido a todas las otras conversaciones que tenemos. Y de alguna manera nosotros tenemos en nuestras manos la posibilidad de relacionarnos con la vida desde un lugar quizás más amable, de bienestar, de disfrute. Y en sí es trabajar con nuestra mentalidad, con la conversación de base, con la conversación inicial con la que yo me levanto. Digo, vos podés agarrar y levantarte y decir, che, hoy me van a pasar cosas maravillosas. Eso iba a preguntar, esto de trabajar con nuestra mentalidad, ¿qué ejercicio se recomienda para poder estar más óptimo o más optimista o positivo? Mirá, yo creo que cada uno de nosotros tenemos que encontrar qué le sirve a cada uno, ¿no? ¿A qué voy con esto? Es decir, no es que ustedes van a probar lo que yo les diga, pero no significa que esto le va a traer resultados. Cada uno tiene que conocerse y descubrir cuáles son las herramientas que a mí me predisponen de ese lugar. Pero yo creo mucho en los hacks mentales. ¿Hacks mentales? Yo me hackeo a la casa. A la casa de mi casa, está hackeada mi casa. ¿Qué es una casa hackeada? Vos tenés la puerta, vos te vas de la puerta de mi casa y la puerta de mi casa te dice, hoy te van a pasar cosas maravillosas. Todas las cosas que me pasen van a ser maravillosas, van a ser increíbles. Después vas a mi... Ay, pero mucho positivismo. Me voy a hablar. Si vas al espejo de la pieza también, tiene un par de hacks. Hoy me saco el quini 6. Después vas al heladero y tenés hacks mentales, ¿no? Bueno, todo lo que me pase va a ser maravilloso, voy a tener buenos pensamientos. Por ejemplo, yo soy una persona valiosa, soy una persona de autoridad y tiene que ver con mis sueños, con las cosas que me importan a mí. Entonces yo tengo todas mis casas hackeadas de frases. Pero eso, ¿sabés lo que pasa? Que a veces en la vorágine del día nos perdemos. Y nos perdemos en un montón de cosas que suceden afuera, un montón de eventos, cosas que no nos pasan como esperamos, ¿no? Todos tenemos cosas que no nos suceden como esperamos. Y a veces los hacks mentales y esas frases te anclan. Anclan en qué cosas pienso yo, ¿no? De fondo, que las puedo elegir. Che, si yo me predispongo, me levanto hoy y me pongo en mi heladera, hoy te van a pasar cosas maravillosas. Todo lo que te pase a vos hoy va a ser seguramente para tu mayor bien. Híjole, es decir, todo lo que pase va a ser para mi mayor bien. Y el desapego. No sé si es una palabra que en el coaching o en tu caso es buena. La palabra desapego, el desapego emocional o ese tipo de... ¿A qué te referís vos con desapego emocional? A desapego emocional de me pasan cosas malas y trato de darle la menos bolilla posible o centrarme lo menos posible. O buscarle lo positivo. No, no, ni siquiera. O sea, no sé si buscarle lo positivo, me paso y ya está. O sea, el desapego. Claro. No estoy de acuerdo yo con el desapego. Por eso. A eso. Buen debate. A eso iba mi pregunta. Ahí va. Buen debate, entonces. Porque, a ver, claramente aparece esto, ¿no? Que dice Vicky y tiene que ver con... Bueno, tampoco vamos a hacer un positivismo tóxico, ¿no? Decir, bueno, todo el tiempo soy positivo. No, pero de alguna forma estos hacks, de alguna forma tenú... Es como que vos generás en el mundo externo algo que te intervenga a vos mismo. Decir, che, pero yo dije que las cosas que me pasan iban a ser maravillosas. Bueno, creo que las cosas que me pasan iban a ser maravillosas. Hasta que realmente lo internalicen mí. Entonces me lo pongo afuera para recordármelo adentro. ¿Qué pasa con el tema del desapego? Yo siempre digo, todo lo que vos querés controlar, después te termina controlando a vos. Entonces yo quiero controlar, no enojarme por ciertas cosas. Y lo que hago es enojarme porque estoy enojado, porque quiero controlar eso. Y termino estando doblemente enojado. O doblemente triste. O doblemente con culpa. O doblemente con vergüenza. Entonces, las emociones son para evitarlas. Son para gestionarnos. Son para darnos cuenta que en sí tienen que ver con nosotros. Que son mensajes de cosas que tengo que atender. Entonces yo trato de controlar una emoción. En sí, lo que hace la emoción es volver doble. Entonces yo trato de decir, ay bueno, esto no me pone triste. Después en algún momento eso te golpea y te viene doble, ¿no? En la tristeza, ¿no? Yo trato de decirme que esto no me molesta en realidad, pero siempre me molesta. Entonces, básicamente trato de controlar no estar enojado. Pero cuando me pasa algo mínimo, exploto. Entonces sí, pensamos que esto de correr a las emociones por un costado y seguir caminando es una forma de podemos hacerlo. Y en realidad, capaz no sirve en ese momento, pero en el fondo esa emoción es para evitarla y es para gestionarla. En sí es, hacete cargo que eso te pasa a vos y realmente ahí vas a poder desapegarte. Pero siempre, esto es como cuando uno tiene una adicción, ¿no? Lo primero que tiene que hacer el adicto es reconocer que es adicto, ¿no? En esto es lo mismo, ¿no? Como vos no vas a poder hacerte cargo de una emoción hasta que vos no te hagas cargo que esto te pertenece a vos. Entonces, desde ese lugar vos podés decir, che, en este momento claramente me siento triste, pero bueno, quiero salir con esto, quiero salir con lo otro, pero reconozco que hay un espacio de tristeza en mí. No la dejo para un costado, sino que la reconozco, la traigo acá al frente y entiendo que esto es importante para mí, que me voy a ocupar. Quizá en este momento no pueda darme un espacio para evitarla, pero en sí le doy un lugar. Y desde ese lugar podemos ser como de alguna forma coherente con nosotros y vivir desde el bienestar, porque si no es como que tratamos de controlar lo que en realidad nos termina controlando a nosotros porque siempre vuelve potenciado. Entonces, la propuesta de esto no es básicamente decir, bueno, no vas a tener espacios donde vos te sientas enojado, triste y demás, sino tiene que ver con todo lo que a vos te trae enojo, tristeza, miedo y demás, en sí viene nutrido de esta conversación de fondo que tenés, porque si vos pensás o vivís el mundo desde el temor, desde las cosas que querés evitar porque pensás que el mundo es peligroso, tiene miedo, vos tienes que siempre andar cuidándote de lo que te pase, de las personas y demás, vos vas a tener más miedo en tu vida. Entonces, la emoción en sí que vos transites de forma recurrente va a tener que ver con el miedo. Cuando vos podés lograr vivir de la confianza o vivir del amor desde el espíritu creador, no es que no vas a tener miedo, pero quizás tengas mucho menos miedo que viviendo de la otra conversación de fondo, porque la conversación de fondo es la que nutre todo lo otro. Esa conversación de fondo es la que de alguna forma hace que vos te enojes más, tengas más miedo. Si vos trabajás en esa conversación de fondo en sí y esa mentalidad y esa creencia en particular que tenés sobre la vida, en particular porque es una cómo me relaciono yo con la vida, yo tengo más posibilidades de vivir como emociones, como la alegría, como el disfrute, como el entusiasmo. ¿Voy a tener miedo? Sí. ¿Voy a tener enojo? Sí. ¿Voy a tener culpa? Sí. Pero quizás sea en menos cantidad que viviendo desde otro lugar. Porque en sí la conversación de fondo que yo tengo, cómo me relaciono con la vida, da lugar a todo lo otro en particular. Sí, sí, se entiende. Y es más, lo quería trasladar también a no solamente lo que pensamos y nos vamos creyendo, sino que se me venía un, mientras explicaba recién, se me venía un recuerdo pero de ver que pasaba mucho también y que también invade todos estos pensamientos negativos. Tenía un recuerdo de mis abuelos, que siempre ya he contado que en paz descansen, ellos estaban muy prendidos muchas horas, muchas horas a los noticieros. En tal caso que un día pasa una situación en Buenos Aires, pero en un barrio totalmente alejado a donde vivía mi hermana y mi abuelo llamando desesperado a mi hermana diciendo dónde estaba, qué esto, qué tal, porque lo estoy viendo en la tele y se lo estoy viendo. Bueno, abuelo, no pasa nada, estoy en casa, estoy bien. Pero ¿a qué voy con esto? También la información que vemos por todos lados de que o todo es positivo o todo es negativo y no es lo real, al fin y al cabo, es donde sí me gusta hacer ese hincapié de intentar más que nada buscar lo que uno piensa adentro porque lo externo también ya es medio dramático todo lo que vivimos, todo el tiempo. Vos veas lo que veas siempre es negativo, que muertes, que esto, que lo otro, como que no parece, como que no hay una salida. Y yo lo que pienso en esto, Andy, es qué vende más. Claro. Qué vende más. Por eso toda la gente hoy está así. Sí, pero digo hoy y siempre, como que esto que yo cuento de mis abuelos fue hace 15 años atrás. Pero fue una, no me olvido más, me acuerdo hasta la situación de lo que era, era una persona que estaba generando conflictos en Buenos Aires, en un barrio particular, pero era totalmente opuesto, ni siquiera mi hermana vivía cerca de eso. Y mi abuelo estaba en estado de nerviosismo, hasta el punto que tuvo que ir mi vieja a calmarlo, viste, cosas que voy a decir, ya está, pará. Pero esto es lo que voy, viste, vivimos también en una sociedad tóxica que también eso nos invade. Más allá de que a veces algunos pueda ser más positivo, este pensamiento de, che, bueno, esto me pasó, lo voy a solucionar o voy a salir adelante o lo que sea. Inconscientemente, viste, que quizás es porque es lo que más vende, no lo había visto de ese lado. Pero en todo lugar donde mires siempre, viste, donde te ven un poquito contento, boom, como el ejemplo con un hondazo, te quieren bajar sin saber el por qué. Mira, yo siempre me digo a mí misma y siempre lo pongo de ejemplo, ¿no? Es cómo alimentamos nuestra plantita. Yo creo que cada uno de nosotros somos una plantita en particular. Es decir, che, bueno, a ver, vos sabés que tu plantita, ¿qué le hace feliz? Bueno, estar en el sol. ¿Y qué es estar en el sol para mí? Bueno, compartir con mi pareja, estar con mis perros, estar en el aire libre, caminar, ir al gimnasio, lo que sea. Y después, ¿cómo nutris tu plantita? Que básicamente vos sos los libros que lees, la música que escuchás, las cosas que consumís en las redes sociales, las personas que tenés en las redes sociales, qué medios consumís. Todo eso conforma, de alguna forma, la nutrición que tiene tu plantita, que sos vos mismo, ¿no? Entonces, en esto que decir, Andy, a mí me parece súper importante que empecemos a dar conciencia o transmitir la conciencia y decir, che, ¿cómo nutro mi vida? ¿Qué cosas consumo a diario? Porque claramente también en esto de que consumo, y bueno, también me acondiciona a decir, la música que escuches no es inocente también de las cosas que vos mires, porque las músicas transmiten de alguna manera, ¿no? Con la letra en particular, ¿no? Entonces, che, ¿qué clase de música consumo yo, no? ¿Con qué me conectan? Hay músicas que transmiten resentimiento y hay músicas que conectan con la alegría, pero no importa tanto a veces la letra, sino a veces lo que nos hace sentir a nosotros, ¿no? Entonces, decir, bueno, ¿qué autores consumo yo de libros? ¿Leo? Bueno, ¿con qué nutro mi ser, no? ¿Qué libros leo, no? ¿Qué autor es válido para darme información? Para decir, si yo sigo influencer, ¿qué hablan esos influencers? Porque vos podés ser influencers que realmente te nutran y te traen visiones distintas, podés básicamente seguir influencers que fomenten en vos el odio, el resentimiento, digo, es en sí lo que vos consumís, ¿no? Entonces, es muy importante preguntarnos, che, ¿cómo nutro mi vida en forma de particular si sé que de alguna forma todo eso que entra en mí va a terminar determinando el tipo de mentalidad que tengo, las creencias que tengo? Es decir, tus pensamientos no son muy ajenos a todo lo que vos consumís en tu vida diaria. Y, añado todo esto, también ver con quién me relaciono, con quién paso el tiempo, ¿no? Estas personas son realmente personas de calidad, son relaciones de calidad. Y si yo, quizás, elijo relacionarme con cierto tipo de personas, porque vieron que la familia a veces no es, la familia es lo que nos toca, ¿no? No es capaz la que nosotros elegimos, porque, viste, vos no elegís qué papa tenés, ¿no? Decís, bueno, tenés el papa que tenés. Digo, bueno, pero yo también puedo poner sobre la mesa, conversar sobre ciertas cosas para transformar las relaciones. No somos víctimas de lo que nos sucede, sino que somos protagonistas de lo que nos pasa. Y en gran media elegimos un montón de cosas de lo que nos sucede. Y en esto de nutrirnos, también podemos poner sobre la mesa el tipo de relaciones que hacen y conforman mi vida, y la calidad que tienen en determinada, sabiendo que eso va a impactar en mi plantita. Excelente. Esto ha sido una hermosa columna más de Conexión Coaching con Rocío Carnero. Estamos aprendiendo día a día. Hoy aprendí yo que tengo que ser un poquito más positivo. Bueno, las cosas pasan por algo. Ahora vamos a ir a tomar un lindo café con mi amigo El Trapito. Muchas gracias. Ha sido una nueva Conexión Coaching. Nos vemos el miércoles que viene.